Venimos de mente Medellín, vestido de silleteros Para entregar a San Gil un saludo antioqueño Con flores y con canciones Hoy queremos saludar A todos los sanguineños Y a la chica que está allá Le cuento que la muchacha No lo voltea ni a mirar No sea tan coqueto, mijo Que vinimos fue a cantar Jari, un momentico, un momentico Matías, usted no me va a responder la estraspa en mi hijo Como que lo veo muy desconcentradito Cuidadito Mija, ¿cómo quiere que le responda? No ve esa belleza de muchacha que hay por allá Yo pensando en una carne oreada Los paisajes de gallineral Pozo azul Y ni qué decir de las hormigas Cuidadito, mijo Cuidadito con lo que va a decir Mejor invitemos a todos los sanguineños A que vayan a Medellín Para que conozcan nuestra sede Colombia Canta Y la tradición de los silleteros Con este hermoso bambuco De mi maestra Silvia Zapata Titulado La Silleterita Soy la silleterita De Santa Elena Traigo un rico perfume Mi carga llena Todas las flores Son mis amigas Rosas y azucenas De mi familia Son el sustento Y entre color y aromas Mi vida crece En un bello cuento Y en los jardines De Santa Elena Tengo aire puro Tengo mi casa Y todas las mañanas Alguna fiesta De mil colores Donde juego a la ronda Con los jazmines Y girasoles Cuando llega la feria A muchos niños A muchos niños Les muestro mi vereda Soy la silleterita Soy la silleterita